Y la última. Gracias a todos. Es lo más importante. Gracias por estar aquí. Es lo mínimo de hacer la música, el público. Así que gracias de verdad, público precioso. Se escucha el sonido que viene de toda la parte del mundo. Una nueva vibración llega. Hoy ya florece, la gente lo sabe. Estamos de fiesta, salimos a la calle. Hoy ya florece, la gente lo sabe. Estamos de fiesta, salimos a la calle. Sigue, 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 sigue. Oh, 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 la gente lo canta pa' que tú lo bailes. Oh, 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 es la danza del pueblo pa' que no nos callen. Oh, 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 todos unidos la puerta se abre. Oh, 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 hoy es el día que el ritmo no pare. Somos la chifa que enciende la llama. Somos a vía nueva recorriendo tus entrañas. Somos la luz que nunca se apaga. Somos agua clara que refresca tu cara. Ahora sí, todo el mundo, salimos a la calle. Sonideros que vienen de toda la parte del mundo. Somos naturaleza, abriéndose paso entre la maleta. Sonideros que vienen de toda la parte del mundo. Somos naturaleza, somos viviendo sin tregua. Una noche lo canta pa' que tú lo bailes. Báilalo, gótalo como tú sabes. Así, así, suavecito. Este es el ritmo que suena en la calle. Báilalo, gótalo como tú sabes. Somos naturaleza, viviendo sin tregua. Somos la brisa que propaga liberación. Somos el vuelo alto de las aves en migración. Somos la voz comunicando nuestra canción. Somos la suma de todo, arte de la creación. Somos la revuelta y no damos media vuelta. Así, así, vamos pa'lante. Somos la paz que camina con paz. Corazones y princesas que no quieren parar. Somos respiración, transformando la percepción del tiempo. Somos presentes. El que camina sin prisa, abre su mente. Hoy la florece, la gente lo sabe. Estamos de fiesta, salimos a la calle. Dale, dale, dale. Hoy es el día que el ritmo nos pasa. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Somos naturaleza, abriéndose paso entre las malezas. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Somos naturaleza, alimento para que crezca. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Somos naturaleza, somos viviendo sin tregua. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Sonideros que vienen de todas las partes del mundo. Sonideros, en la Casa Latina. Gracias, Cristo. Hasta la próxima. Nos encontramos por el camino, gente bonita. Eso es así. ¡Epa! Y yo me quiero despedir con un mantra muy bonito que nos acompaña, Ananay, desde hace tiempo. Y dice así. Todo lo que fluya a tu veras, todo lo que fluya a tu veras, cómo dice esa gente guapa. Todo lo que fluya a tu veras, cómo dice esa gente guapa. Suavecito, suavecito, suavecito La última, suave, suave Todo lo que fluye a tu vera está Gracias 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 Gracias